Bueno, estamos aquí. Nos tenemos que bajar de la pared. Se nos han reventado las botellas de agua. Nos quedamos como a 300, 200 metros de la cumbre. Ay, ay, me dan calambres en la mano. Este, ya está perforando el Giuseppe la reunión porque vamos a empezar un descenso y a dejar bolts. Ahí está el Giuseppe perforando. Y bueno, claro, sacó un de onda, pero positivo porque no tenemos agua, entonces no podemos continuar la neta. Y si se pone peligroso el asunto, mejor nos vamos para abajo. Lo siento mucho, pero hay que tomar luego estas decisiones.